Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Que te quieres amor No seas mala conmigo Ahora si te alejas me voy a morir Cuando tú regreses ya no estaré aquí Ya estaré en mi tumba pero no por ti Ahora si te alejas me voy a morir Cuando tú regreses ya no estaré aquí Ya estaré en mi tumba pero no por ti Y cuando regreses ya no estaré chiquitito Ya estaré en mi tumba Y ya estaré en mi tumba